¡Oh my god amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra serie de partidas casteadas y analizadas off the record. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo la revancha de God of Godless contra el Virichun, Virichun. Andamos en 2K200 los dos. Este es un alemán que juega muy antimeta. Hace todas estrategias tipo juanguísticas. Ya habíamos traído una partida donde me hace un FC asqueroso y me juega carreta siempre a la partida de una hora. En este game lo que vamos a ver es... Lo vamos a sorprender. Se va a ir juangueado por el mongol. El secta se va a ir juangueado por el mongol. Arrancamos la partida. Yo con mongoles, el con sectas. Vamos a ver cómo se da la partida. ¿Y qué es lo que hago? No es una jugada distinta. Es una jugada con mongoles. Una jugada con mongoles. Vamos a ver. Algo que he traído muy pocas veces al canal. Creo que lo he traído con persas o con siciliano, pero nunca con mongoles. Ahora la vamos a ver. Arrancamos explorando con las ovejas, como siempre, hacia un lado en forma de espiral. Y con el scout lo mismo, en sentido contrario. GLHF me saluda. Yo estaba re traeja. Yo generalmente siempre digo GLHF, pero ahora estaba traejardeando. GLHF le digo. Voy por el primer rino que ya encuentro ahí. Acá encuentro todas las ovejas y los ciervitos. Y lo que puedo tratar de hacer es traerme mis ciervitos. Pero a ver si puedo sacar ventaja de robarme un jabalí o una ovejita, algo del rival. Le voy a matar a ese jabalí. Perfecto. Muere. Tengo seis salteanos en comida. El próximo va a negra madera. Allá va. Va a tener que hacer un maderero. En este lado estaría bueno porque me queda cerca del oro. Y es un buen mapa para hacer esta estrategia que quiero mostrar, que es el Juan Push con mongoles. ¿Por qué es buena? Porque me cierro acá y me queda la madera y el oro adentro. No las vallas ahí medio alejadas, pero bueno. Con el scout voy hacia adelante. Estoy tratando de encontrar algo. No hice la de fulgor. Directamente me fui hacia el medio del mapa y creo que no encontré nada, ¿eh? Me parece. A ver. Claro. Me fui a cualquier lado. Mirá, me di toda la vuelta por no hacer la de fulgor, ¿no? Que era bien con un costadito del mapa y subir. Ahí me lo perdí. Voy a dar toda la vuelta y lo voy a encontrar super target. Voy por el segundo jabalí. Este ya tiene 130 de alimento. Tengo las siete ovejas vivas ahí. Siete, ¿no? Dije porque marqué seis. Siete ovejitas. Perfecto. Viene el jabalí. Ya tengo cuatro madera. Con eso me alcanza para juampullar. Acá estoy corriendo. Acá ya es imposible que esté el tipo. Ya tengo que ir volviendo. Exploré mal. Me fui de un al medio tratando de encontrar rápido y el tipo la verdad que estaba bien al borde del mapa, ¿no? Acá esto hay que marcar acá. Ahí mató el jabalí. Estaba bien al bordecito, ¿no? Mirá vos. Mirá vos. Bere, bere. Y no fue a buscar ningún chancho contra un mongol. Raro eso, ¿no? Raro. Esto me da una esperanza. No me acuerdo si le robo. Acá creo que le robo. Flojo el tipo de jugar contra un mongol. No haber explorado. No haberse llevado los chanchitos rápidos. Porque eso es ventaja para mí, digamos. El mongol tema que tiene que robar. Estoy explorando su base. Mientras exploro su base también estoy acá en la mía. Meto molino. Generalmente yo siempre meto cuartel y yaupeo. Pero en este caso, como voy a hacer la juampush con mongoles, no voy a meter cuartel. Por ahora. Primero el molino para que me dé eco. Bien. Ahí le empiezo a pegar un aldeano en la madera. Paca, paca, paca. Este aldeano se lo voy a tratar de matar, pero no va a poder ser porque ya estoy cerca del TC. Adiós, Viri. Nos vimos. Perfecto. El scout del muchacho está en Jamaica. Mirá dónde tiene el scout. No va a poder defender el robo. Veo el chanchito. Uno, dos. Abajo de colina. Y me lo empiezo a llevar, ¿eh? Me lo empiezo a llevar. Él va a tratar de volver, supongo, a defenderse. No me acuerdo. A ver, va a tratar de volver para defenderse un robo. Ahí vuelve. Vale. Yo me estoy llevando el rino. Vamos a ver qué es lo que mira el amigo. Esto es lo que ve él. Él ve que el rino se va. Y nos vimos, ¿no? Me parece que no va a llegar a destino. No va a llegar a destino ese caballito a defender el robo del chancho. Me traje una tiana por las dudas por si me venía a perseguir el coso. Yo quiero que ese chanchito llegue a destino. Estoy corriendo para adelante a ver dónde está el caballo. Opa, el caballo ya se fue directo a interceptar, ¿eh? El caballo se fue directo a interceptar. Pero ya estoy cerca del TC. Tengo 5 aldeanos en madera. Le estoy haciendo la gambeta. Ole para acá. Ole para allá. Y ese chanchito ya llegó, ¿eh? Ese chanchito ya llegó. Listo. Nos vimos. Ese chancho va a morir. Aldeanos 18 a 19. Tengo un aldeano más. Yo no tengo telar. No tengo telar, ¿no? A ver. Ah, yo metí telar. Perfecto. Bueno, yo metí telar. Por eso es que tengo un aldeano más. Y él... Él no metió telar. Perfecto. Está con 20 aldeanos. Se va a querer BFC también, ¿eh? Mete... Mete telar. 20 pop. No sé qué va a hacer. No sé si va a querer BFC o no. Ya está upeando. Perfecto. Ya upió. Está upeando a feudal. Tiene 4 en madera. Tiene 6 en vallas. Sacan ovejas. Va a meter un minero y juntar. Y va a jugar milicias, creo. No me acuerdo qué quiere jugar. Si juega arqueros. Nosotros, por nuestra parte, subo al cuartel. Para baitear un poco. Recién ahora sigo sacando aldeanos. No estoy upeando. Me estoy alcanzando a los ciervos. Esto para él es malo. Porque no... No quiere que yo me traiga a los ciervos. No sé si quiero hacer un huampuche. Meto minero. Tengo 5 en madera. Saco una milicia para despistarlo. Él se vuelve a la base. Estoy upeando a feudal. Yo me estoy trayendo todos los ciervos. En las vallas tengo 3. Me estoy comiendo las ovejitas. Los ciervos. Saco 24 aldeanos. Y me voy para... Para feudal. Para feudal. 24 aldeanos para feudal. Acabo gualeo. Voy gualeando mi oro para que me quede el oro y la madera por lo menos encerrado. Me queda traer un ciervito más y ya estamos. Voy a llegar con un montón de comida. Esto es una locura. Y a ver el qué hace. Está metiendo un cuartel. Él también tiene bastante alimento. 380, 400. Me ve el cuartel. Tengo la milicia ahí. Se empaliza... Se empaliza el oro. Sube una arquería rápido. Bueno, sube una arquería rápido. Se trae los ciervos. Me interesa ver qué es lo que hace él también. Para ver qué piensa que... Mete el hacha. O sea, no quiere hacer un FC, ¿no? Vos cuando metes el hacha no haces FC. Cuando metes mejoras económicas no es para hacer FC, sino para jugar un poco de feudal. Si querés hacer FC no tenés que meter ninguna mejora. Así que va a jugar algo de feudal. De hecho, se gastó todos los recursos. Gastó el hacha. Está metiendo también collera. ¡Ay! Esto es malo. Esto es malo. Todas estas mejoras. Tiene 7 madera. No tiene para meter el flechín. O sea, me va a mandar arqueo súper espantoso adelante. Yo llego a feudal. Estoy por llegar con la comida allá para irme a castillo. Así que subo los edificios rápidos y me voy. Tengo gualeada la madera y el oro, así que de ahí no me va a poder sacar. Me estoy gualeando la parte de arriba. Meto una puertita. Por si me llega algún scout o algo. Yo no sé que si vienen los hombres de arma o qué es lo que viene del tipo, digamos. Llego con la eco para irme a castillos. Minuto 11, 30, 11, 20. Una locura. Meto establo. Y lo que voy a meter también es una herrería ahora cuando pueda. Establo herrería y le persigo. Le mostré la milicia. Ahí le estoy corriendo el caballo. Pero él tiene más vida, eh. 27 y el mío tiene 26, eh. Pierdo acá. Tengo que tener cuidado. Es muy importante la exploración. Estoy sacando un aldeanito más. Perfecto. Necesito que suba la herrería. Y ya me voy a estar europeando a castillo, eh. Con 26 aldeanos. Dos militares. Uno de ellos es el scout y el otro es una milicia. ¿Y el tipo qué está haciendo? El tipo tiene 300 de comida. Dejó de sacar arqueros. Creo que se dio cuenta que yo me iba a castillo. Me parece, obviamente. Va a tener que meter un mercado para vender la piedra o algo, eh. Si no, está medio en el horno. Yo ya estoy dupeando a castillos. Minuto 12 y 50. Se recomió el baiteo. Vienen los arqueros del para adelante. No metió ni flechín. Así que esos arqueros, la verdad, que ni me molestan. No va a entrar nunca. Van los tres aldeanos para adelante. Importante para la juampuche. Cuando venís súper bien, mandarlos al ladito adelante. Que son los que van a meter el taller, no? Esos aldeanos van a ir para adelante. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que hace el amigo, eh. Me interesa. Me lo va a ver. Uy. Correr. Hay que te ve, hay que te ve. Hay que te ve. No me vio, no me vio. Perfecto. No me vio. Me vio el establo. No. No sabe qué es lo que voy a hacer yo. Sabe que me hubiera FC, supongo por los puntos. Pero no sabe qué es lo que yo le quiero jugar. Está subiendo el mercado. Perfecto. Ya tiene la comida para ir a... A castillos. Perfecto. No está sacando más arqueros. Supongo que va a vender la piedra y bupear también. A ver si hace... Ahí se hace la gran fan. Vende la piedra, compra y también va a bupear el 14, eh. Uy, uy, uy. Buen FC, eh. Buen FC sin un chancho. Se mandó. Hacha, collera. Sacó tres arqueros para molestar. Un lancero. Y se va FC, eh. Se va FC. Me gusta ese también para tener estudiado, eh. Ahí manda más gente a oro. Tiene dos en oro. Doble maderero. Están peleando scout contra scout. Acá voy a... Pierdo mi scout. Eso es malo para mí. Ahí me vio el establo. No sé si va a agregar lancero. Todavía no. Viristock llega a castillos. Perfecto. Llego a castillos. Yo no tengo ninguna mejora económica. Él sí. Tiene buenas mejoras económicas. Y encima tengo pocas granjas. No tengo cinco. Él tiene más. Estoy sacando jinete. Y con los aldeanitos que fue adelante. Meto un taller, eh. La juan push. Como un gol. ¿Es posible joguear un celta? Sí. Es posible joguear un celta. Meto taller de maquinaria. Saco escorpión. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que él estaba lejos de upear. Y que debe tener arqueros y piqueros. Pero resulta que no. Está upeando también, eh. Así que no sé si tuvo tan bien sacar tantos escorpiones. Pero bueno. Voy a meter escorpiones. Con mi jinete. Yo supongo que lo voy a limpiar todo. Él me deja dos arqueros acá. Que lo limpio con los jinetes. Y este que está acá también se lo voy a limpiar. Y yo estoy sacando jinetes. Muy bien. Jinetes y escorpiones. Y el amigo Juan de Alemania. Está sacando lanceros. Esta milicia está molestando ahí. Está explorando. Tiene más granjas que yo. Tiene ocho. Yo tengo tres o cuatro nada más. Está sacando lanceros. El tema que los lancero contra el escorpión es cómo vas a hacer, ¿no? Interesante. Bien. Llega a castillos. Y mete la mejora de piquero. Perfecto. Claro. ¿Por qué ella mete la mejora de piquero? Porque vio que yo estoy jugando jinete. Entonces. Jugar jinete y un pase rápido. Tipo Juan push. Es un. O sea. Pase rápido con full army. Con jinete. Es un Juan push, ¿no? Estoy metiendo un puesto avanzado para ver. Y que me dé control de mapa. No mete por ahora ninguna mejora económica. Y está metiendo. No tiene piedra, ¿no? Entonces no puede meter una torre para impedir que yo lo saque del oro. Acá le estoy rayando el oro. Aldeanos 31 a 32. Está parejo. Militares. Yo tengo más. Tengo siete contra cinco. Viene con los aldeanos a pelearme. Esta me la hizo blockless. Y me mató todo. Entonces yo, ¿qué hago? Me llevo la marca. Me llevo la marca de uno. Y con los otros trato de limpiarle los piqueros, ¿no? Le limpio los dos piqueros. Le está sacando piquero de doble cuartel. Y tiene buena eco para sacar piquero. Porque tiene un montón de granja. Entonces puede sacar todos los piqueros que quiera. Yo no me gasté la piedra. Entonces mete una torre. Le mete una torre en su oro. Para que no junte oro. Y de paso, en sus vallas, ¿no? ¿Esto qué lo va a lastimar? Esto. Que él va a tener que jugar catapultas. ¿Y cómo saca catapultas si no tiene oro? De hecho, va a poder sacar solamente una. Pero no tiene madera tampoco, ¿eh? Va a tener que buscar otro oro. ¿Qué hace acá? ¡Ah! Me vino a juampullar acá también. Y no puede porque lo estoy juampullando yo. Esto no lo había visto. Nunca me enteré. Esto me entero ahora que estoy mirando la partida. Me vino a juampullar. Pero se encontró con mi juampull. Torre que le saca el oro. Escorpiones que le rompen las granjitas. Tuvo que meter el taller defensivo. Está sacando una catapulta. Está juntando oro acá atrás. Me va a venir a matar los... ¿Qué hace? Me viene a matar los lanzapidas. Pero yo tengo una torre. Perdió tres aldeanos. Cuatro aldeanos. My God. 35 aldeanos a 28. Los jinetes que le entran en la madera. Los saco de la madera y sigo matando aldeanos. Sale la catapulta. Sale la catapulta y me va a matar un par de escorpiones, me parece a mí. Tengo que cuidar mis jinetes. Siguen perdiendo aldeanos. ¿Qué? 27 aldeanos a 36. Bueno, perdió un montón. Ah, claro. Porque yo dejé de producir aldeanos. Manda todos a oro, pero no puede. No puede... Está en el horno, ¿no? No tiene oro para comprar y meter un minero acá, por ejemplo. No tiene madera porque lo saqué de la madera y no tiene... No sé. No tiene nada. No tiene madera ni oro. Tiene comida nada más. Tampoco puede reparar la catapulta si quisiera. Se va ahí abajo, pero no puede meter un minero. ¡Ay, pobre tipo! Está reparando la catapulta y se gasta las últimas maderas que tiene. Me hace un badabuma a los escorpiones. Yo mando todo mi jinete para matarle la catapulta. Esa catapulta va a caer. Cae la catapulta. Me llevo los jinetes. ¿Por qué me llevo los jinetes? Por esto. Porque yo estoy metiendo un monasterio y los jinetes lastimados me los pensaba curar con monje, ¿no? No estoy produciendo al diano. Tengo 38 a 27. Igual le saco 11. Tiene diferencia. Militar es 9 contra 5. Y le frené toda la eco, ¿no? Al sacarlo del oro y sacarlo de la madera tiene toda la eco frenada. Sigo mandando el jinete para adelante. Tengo 5 en granjita. Así que cada tanto el jinete voy a poder spamear. Y se fue jongeado, ¿no? Se fue jongeado el muchacho. No está produciendo al diano. No está produciendo lanceros. No tiene madera. No tiene oro. Horrenda la posición. Y muy buena torre. Torre molesta todo. Molesta oro, madera. Y también buena posición acá para molestarlo. Estoy juntando piedra. Ojo, ojo yo. Mi posición también. Mandé 4 a piedra. ¿Para qué? Para seguir encerrándolos. Estoy aplicando mucho eso, ¿no? De empezar a encerrar al rival con torre. Estoy viendo dónde junta oro. Veo que no tiene minero. Y digo, ¿este dónde está juntando oro? Claro. No metió el minero. Junta sin el minero. Ya tiene madera para sacar otra catapulta. O para meter un minero acá en el oro. No sé si lo va a hacer. ¿Compra? ¿Qué compra? Compró comida. Aldeanos. ¿Por qué compró comida? No, vendió. Vendió comida por oro. Vendió comida por oro y agarró una catapulta. Pero tampoco... Mira, ahí tienen para hacer un minero. Hace un minero. Mis jinetes abajo rayando aldeanos. 41 aldeanos a 27. 12 militares a 5. Está bastante liquidado, ¿no? Porque los jinetes eligen si quieren pelear o no. Y en este caso no quiero pelear. Me voy. Me voy y sacamos la niebla de guerra. Sigo juntando a escorpión acá. Estoy metiendo una torre que le saca la última madera al muchacho. Estoy curando mi jinete y esto es el barabúl final, ¿no? O sea, si me curo los jinetes puedo romperle catapultas, matarle piqueros, que vuelvo y me los curo y los tengo 100% de vida, ¿no? Bien, ahí le limpio los lanceros, le limpio los dolanceros y me curo los jinetes. Y le voy... Va perdiendo unidades. Yo tengo unidades con movilidad. Él no. Y está en el horno. Son unidades peleadas. Ahí no necesito pelear. Puedo curarme. Cuando esté en full vida los jinetes puedo ir a raidiarlo. Está metiendo un madera en el otro lado, pero tampoco le sirve porque no tiene army. No, yo puedo ir con los jinetes y limpio todo ahí. Está peleando contra mi torre. Quiere recuperar ese oro. Acá tiene un oro acá atrás igual. Aldeanos 42 a 26. La torre subió. Ahí voy a tomar una pelea que le voy a limpiar todo. Le trato de convertir a algún piquero. La catapulta va a caer. Los piqueros también. Tira el SG. Y se rinde en God of Godless, amigo. ¿Cómo... ¿Cómo juanguear a un celta? O sea, un celta que me quería hacer Juan Push, se fue juampullado. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en las próximas partidas casteadas. Un besito. Un saludo. Nos vemos en la próxima.